Hola mi gente bella de Dos en Línea TV, soy Ana Vallejo y estoy con el amor detrás de cámara y aquí a mi ladito tengo a nuestra bella Claudia Montoya. Gracias por venir, siempre es una sorpresa tenerte acompañando a la comunidad en todos esos programas que hacemos. Hoy estamos en High Pages, una invitación que ha hecho CultureLink y uno de sus programas estrellas que estamos inaugurando que es el Jóvenes y Niños, que es el Youth Center, está muy cerca en una oficina satélite paralela a lo que es CultureLink actualmente. Hemos invitado a toda nuestra comunidad de newcomers, en general de todos los programas que tenemos, que tenemos más de 15 programas en este momento funcionando en paralelo. Yo soy una asesora de asentamiento, pero también soy una especialista en información. Mi trabajo es tener la información al día para todos los recién llegados y ubicarlos para que consigan asentarse de manera segura y rápida en este proceso y el envolvimiento que hay con la cultura canadiense. Y esta es una comunidad abierta para todos. Como pueden ver, tenemos diferentes, diferentes culturas aquí. Tenemos los jóvenes que se han involucrado muchísimo. Realmente son ellos los que están organizando el barbecue y nosotros estamos invitados hoy. Los jóvenes han querido tomar el liderazgo y son ellos quienes están organizando, sirviendo y atendiéndonos. Está abierto para todos. Inclusive tenemos muchos ciudadanos que también están en proceso de asentamiento porque se movieron, porque llegaron de Montreal, porque llegaron de otras ciudades y apenas están llegando a Toronto, se convierten en newcomers. Pero en toda la parte, en todo el proceso, siempre necesitamos a alguien que nos dé una orientación, que nos dé información en cualquier estatus que nos encontremos. Para eso estamos los Libraries of the Chemical Workers, que estamos en las bibliotecas públicas. Bueno, Claudia es una gran gestora de cultura en esta ciudad y pues inmediatamente yo llegué, quedando en el ámbito de la cultura, me conecté con ella, alguien me la referenció y empezamos con Claudia a trabajar, a hacer exposiciones y a moverle el arte y la cultura. Pues yo sí soy muy consagrado con mi trabajo y cuando uno trabaja, pues los resultados se ven. Sí, Claudia ha sido bien importante, pues desde que llegué acá, como a ayudarme a la visibilización, a meterme en sus talleres, en sus programas y en sus cosas. ¿Hace tres días llegaste a Canadá? Hace cuatro días. Bueno, cuatro días. Cuatro días, dos perdidas, ya, ya estoy a más. Bienvenido a Canadá. Muchas gracias. ¿Cómo te ha tratado este país? Muy bien, ha parecido, es una cultura diferente. Estamos hablando de aprender todo hasta de sacar un perro. Luis Araque es una persona que ayuda a los estudiantes internacionales. Me referenció a Claudia. Fui al centro, me ha parecido, es una luz, de verdad que es una luz. Abre caminos, enseña y me ha servido en estos dos días que he hablado con ella, me ha dicho cosas que en mi mente no podía creer. Lo importante es dejarse guiar de gente que realmente conoce los temas. Estoy aquí como invitada, es la primera vez que asisto porque también soy muy nueva en Canadá. ¿Hace cuánto llegaste? Dos, tres meses. Entonces, como que me estoy ubicando, me estoy organizando, conocí la organización, sí. Entonces, vine hoy como la primera vez a la integración, a conocer y cómo no, a ser parte de ella. Quienes recién llegan, pues, están buscando la licencia, están buscando el housing, dónde se van a hospedar, dónde se van a quedar. Todos estos trámites de entrenamiento, escuelas para el idioma, sea francés o sea inglés, escuela para los niños, dónde vamos a registrar los niños, cómo es el proceso de registro para ellos. Hablábamos ahorita con Gerardo, ¿y mi perrito lo tengo que llevar amarrado o lo puedo dejar suelto? Lo tienes que amarrar. Si me parqué, ¿dónde me parqué? O si consigo el carro, ¿dónde vamos a conseguir el carro? ¿Dónde son los seguros? Mira que es una cantidad diferente. Para ellos, claro, y empezar es conocer también gente, dónde puedo ir, dónde consigo un médico de familia y por qué tengo que tener un médico de familia. Y resulta que no te pueden referir si no tienes un médico de familia. Entonces, es un proceso muy, muy, muy grande que no nos damos cuenta porque ya muchas de esas cosas nosotros ya las tenemos. Pero cuando llegas, todo es desconocido. Avancemos un poquito también a lo que es inmigración, las aplicaciones, inclusive quienes están aquí de turistas y desean hacer una extensión de visa, pues entonces los asesoramos en su proceso de extensión de la visa, las aplicaciones para la residencia permanente. ¿Con los abogados que ustedes trabajan, son abogados del gobierno o son particulares? No, son clínicas legales aprobadas con fondos del gobierno que están dando esas asesorías gratuitas. Oh, perfecto. Sí, hay algunos procesos que sí requieren ser referidos a nuestros queridos abogados o paraligas de inmigración, que son muy buenos. Entonces, depende del proceso en que están, pues los vamos refiriendo hacia ellos, pero en lo posible, pues también los atendemos con los recursos que el gobierno tiene gratuitos para atender a la comunidad recién llegada. Tenemos los cursos de conversación también en las bibliotecas. Tenemos el mundo de las bibliotecas, que es espectacular, que es fantástico, siempre los invito. Nadie se levanta de mi escritorio sin la tarjeta de la biblioteca, porque tienen acceso a un mundo increíble de servicios. Aparte de todos los libros, CDs y cosas que pueden prestar, que hasta 50 hay que ellos pueden prestar de las bibliotecas. Pero lo más importante es el acceso online a todo lo que hay. Para hacer las tareas con los niños, tenemos tutores que están en línea para trabajar con ellos y están al día con el currículum de Ontario y de Toronto. Para estudiar inglés, tenemos un programa en línea que se llama Mango, es un programa tutor que es para aprender cualquier idioma que ustedes quieran. Este programa guía a la gente de acuerdo a su idioma, entonces hay inglés para personas que hablan español, o inglés para personas que hablan ruso, o inglés para personas que hablan italiano. Así que es muy bonito porque usan nuestros alfabetos y nuestra fonética para llevarlos a aprender el idioma. Ese se llama Mango. Ese se llama Mango Language Learning. Está gratuito en la biblioteca, necesitamos tener la tarjeta para poder ingresar. Adicionalmente, las bibliotecas regalan los pases para los museos. Así que gratuitamente podemos darnos un paseo cultural espectacular por todos los museos de Toronto, porque conseguimos los pases gratuitos todos los sábados en todas las bibliotecas. ¡Gracias!